A ver chicos, bueno, ¿se pueden presentar así los conozcamos? Hola, mi nombre es José Hugo Castells y bueno... Mi nombre es Santiago López Creche y... Bueno chicos, a ver allí presenta así los conozcamos. Mi nombre es Lisandro Miranda. Bueno, a ver chicos, voy a preguntarles sobre la experiencia aquí en la provincia de Catamarca en este encuentro. ¿Cómo lo vivieron hoy? Y a mí me gustó mucho porque vinieron, bueno, dos clubes muy buenos. Bueno, y me gustó. A mí en parte también me gustó, me gustó mucho la experiencia en parte. Y lo que más me gustó es lo que viene en el viaje, que venimos todos juntos y eso. ¿El resultado cómo le fue? Y perdimos, nos confiamos mucho. Pero bueno, se gana y se pierde. Y eso se aprenden, ¿no? Sí, de eso se aprende. Bueno, a ver. ¿La experiencia? Bueno, seguramente en otra categoría, ¿cómo te fue hoy? Sí, me fue muy bien. La experiencia la viví única. Fueron dos equipos también, muy duros. Que ahora estamos en un resultado difícil. Nos van ganando. Pero lo importante es compartir con nuestros compañeros y eso. Y ahora vamos a compartir el tercer tiempo. Bueno, son primos ustedes dos, ¿no? Sí, somos primos. Muchas gracias, chicos. No, nada.